Grupo Extra Siempre anda chula Tiene un flow picante en la cintura Lo baila sensual, lo dominican pura Y te dice a pinta que te censura Ella tiene todo a su favor Es un monumento, es un mujerón Se ajusta perfecta a mi condición Como me la recetó el doctor Como me la recetó el doctor Como me la recetó el doctor Es que esa mamacita está riquísima Una asesina con cara de víctima Que tiene una carita de loquísima Pa' tenerla aquí, feaísima Oh, es una gatita sensual Ella tiene ese flow que se ve segura Cuando se mueve así tan natural Porque saben que está bien dura Y cuando baila lento Haciendo a patas en sudor Yo me hago dueño de su cuerpo Como me la recetó el doctor Uoh, oh, oh, oh Hey Ya como me la recetó el doctor Uoh, oh, 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 oh Como me la recetó el doctor Le hicimos de nuevo, mami Pero ahora con dos y bichis Tu grupo está Nothing is the same without you, girl Nothing with you, baby Con tu grupo está No, 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 no